Hola amigos y te espero que estén bien y que se les esté pasando chido el día de hoy Vamos a hacer chambelanes de 15 años Y pues ahorita nos vemos Parezco de playboy Amigos voy a tratar de documentar todo, a ver que tal está la fiesta Pues ahorita vamos a ir a la misa en una media hora Y pues ahorita nos vemos, nos vemos en la fiesta Yooo Nos vemos en la fiesta ¡Aplausos para Yagani! Claro que sí, con eso recibimos a nuestra querida quinceañera. Queremos tener el apoyo de todos, queremos escuchar estos aplausos, por favor. Bueno, continuamos con el primer bat de nuestra querida quinceañera. Este es un tema elegido por ella, esperemos sea de sobrado. Esto dice más o menos así. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso de las estudias para apoyar nuestra quinceañera, ¡venga! Un aplauso de las estudias para apoyar nuestra quinceañera, ¡venga! Un aplauso de las estudias para apoyar nuestra quinceañera, ¡venga! Un aplauso de las estudias para apoyar nuestra quinceañera, ¡venga! Un aplauso de las estudias para apoyar nuestra quinceañera, ¡venga! Y por eso, además es Confederate Nationallim. ¡Aquí! ¡Eso es el otro! ¡Es el saludo especial! ¡A la gente del gobierno mexicana! ¡A la gente ocupada! ¡A la gente no va a ir por el mundo! ¡En el cariño! Oye como dicen, que se escucha el rato, el sonido macho. ¡Eso es un pez puya! ¡Venga, Caricia! ¡Dale bonito! ¡Echale el santo! Y así es como terminó todo, ya están desinstalando todo, para poder retirar, ahí está. Son las 3.47 de la madrugada, y pues ya se tienen que terminar. Amigos, así es como culmina este video, por favor regálame un like, por favor suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, por favor comparte este video, y muchas gracias por estar aquí, y por dejar tu like. Así es como culmina este video, esta historia, espero que les haya gustado igual que yo, que se les haya pasado chévere igual que yo, muchas gracias por estar aquí. Y pues de más que decir, adiós, son las 5 para las 4, y pues sin más que decir, adiós. ¡Suscríbete al canal!